En el programa de Educación Patrimonial Paz, participación de la Unidad de Patrimonio, es la más contraria bienvenida a la ceremonia inaugural de las Sextas Tornadas de Patrimonio de Lina del Mundo. Antes de iniciar la ceremonia, les voy a pedir, por favor, para no interrumpir la ceremonia que está en el siguiente seminario. Destacados conferencistas, han aportado a la difusión, conservación y valoración del patrimonio con su obra y trayectoria que se dan cita para conocer y debatir acerca de la temática Educación y Conservación del Patrimonio. En representación de la Universidad de las Américas, se dedica a ustedes el vicerector de la serie Viña del Mar, señor Claudio Apablaza Mareza. Señora Maseján, señora Río, señor Rafael Torres, director regional del Procerto de la Constitución de las Hartoes, señor Radilí Esquinoza, director del Prociento de publicaciones, autoridades presentes de la municipalidad, en especial del programa Pazos de la Unidad de Patrimonio, autoridades de la universidad, docentes y estudiantes. Muy buenas, primero que todo la bienvenida a nuestra casa de estudio, en lo personal es un honor estar presente en la inauguración de la sexta jornada de patrimonio, organizada en conjunto con el programa PASO de la Unidad de Patrimonio de la Presidencia Municipal de la Universidad República. Durante esta jornada podremos presenciar diversas ponencias relacionadas con la difusión, conservación y valoración del patrimonio local y nacional. Desde 2010 que nuestra casa de estudio alberga esta actividad, que en sus últimos años ha costado con más de 150 asistentes, entre ellos especialistas en conservación, académicos y representantes de instituciones especializadas. Las jornadas han cobrado gran relevancia debido a que la única instancia de este tipo actualmente en la comunidad. La importancia de realizar esta actividad en nuestra serie busca, en términos generales, promover y fomentar la valoración del patrimonio tanto en los alumnos de Ustra como en el resto de la comunidad. Por otro lado, en términos específicos pretende potenciar la realización del patrimonio como un sello distintivo de nuestra carrera de biología en historia, geografía y educación cívica. Así como vincular esta misma carrera en la universidad por el medio. El patrimonio nos pertenece a todos los vecinos, a los ciudadanos y a la humanidad. ¿Y qué mejor acercar los bienes patrimoniales a los jóvenes de la región? En este caso, a nuestros estudiantes, ya que a través de las distintas generaciones debemos preservar la historia porque forma parte de nuestra identidad. Les deseo el mayor de los éxitos. Esta universidad es la casa ya prácticamente de lo que es patrimonio y la identidad de la municipalidad, sobre todo lo que es Pasos y que sea un éxito total en la jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerector de la Universidad de las Américas de Viña del Mar y le agradecemos que nos apoye. Gracias. Gracias. Para dar inicio a esta sesión de jornada de patrimonio, se dirige a ustedes la Aconcejal de Viña del Mar, Presidenta de la Comisión de Cultura, Señora Eugenia Garrido Álvarez. es un vicerector de la sede de Guinea� Mc Romeo y de Elf 남al es un rector director de la mayoría de las artes y el rector de comunicaciones y fotografías estratégicas con la División de Pinoza director del departamento de cinematografía directora de la carrera de historia de la universidad Aníbal para mí personalmente es un gusto y me ha dado unidad estar con ustedes en esta mañana tengo una visión muy especial pero decirles por parte mía yo estoy muy contenta de poder hacer esta jornada de patrimonio porque nosotros vivimos y formamos la unidad de patrimonio en la universidad de Añalas una expresión que es unidad de patrimonio a través del grupo de educación que es un espacio es precisamente hacer esta jornada que también tiene Carolina Miranda aquí presente entonces, desde ahora transmitirle lo que la alcaldesa hubiera querido decir sentar con nosotros queridos amigas y amigas han ocurrido seis años desde que el municipio de Luña del Mar a través de su programa de educación en la que no me da paso decidieron organizar las primeras jornadas de patrimonio con el propósito de reflexionar, debatir y ser sintetizar a las personas en torno al patrimonio cultural y natural que nuestra ciudad posee y que el resto del país también tiene en esta oportunidad se discutirá sobre la temática educación y conservación del patrimonio tópicos en que el gobierno comunal y las instituciones de educación juegan un rol primordial en tanto, la municipalidad de Luña del Mar a través de su unidad de patrimonio y el programa de educación patrimonial se preocupan de proteger y propagar su valor los colegios, institutos y universidades como agentes formadores también deben hacer suyo el tema de modo que el individuo cultive el amor y el resguardo a lo nuestro y tome responsabilidad de su entorno, identidad y cultura de suma relevancia en la gestión que se realiza de cara a la conservación y difusión de nuestras riquezas pues el resultado de esta permitirá conservar y proteger en el tiempo aquello que consideramos patrimonial mis agradecimientos al programa de educación patrimonial PASO organizadores de esta iniciativa plenera en nuestra ciudad y en el país a nivel de gobiernos locales la verdad es que ni ninguna otra municipalidad que haga este tipo de programa actividad en la que han participado más de mil personas desde sus inicios agradecen muy especialmente al señor vicerector en la Universidad de las Américas y a todas aquellas personas que colaboran para hacer posibles hacer jornadas de patrimonio gestión que facilita el acercamiento de la comunidad a su tesoro patrimonial y decirle al señor vicerector que nosotros también nos sentimos como en nuestra casa haciendo esta jornada así que esperamos que por mucho tiempo podamos seguir en esta alianza que nos permite trabajar en un tema y que nos desató también muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor presidente antes de finalizar quisiera dar cuenta que hemos recibido las acusas del señor intendente regional por no asistir a esta jornada debido a los afectados agendas de esta forma damos por finalizada la ceremonia inaugural de las sextas jornadas del patrimonio e invitamos a los presentes a participar en las charlas que tenemos contempladas cada día muchas gracias gracias muy buenos días vamos a iniciar entonces esta sexta jornada del patrimonio con la primera charla que la va a dar el señor Rafael Torres Aredondo es director cultural director regional del consejo nacional de la cultura y las artes México al Paraíso y también es ex director ejecutivo de la fundación Lucas el señor Rafael Torres se va a dirigir sobre la gestión cultural muchas gracias Carolina voy a mensajar a Quiria Rido vice-rector Anita señoras y señores la verdad que permítame guardar segundos para enfrentar mi alegría estar en esta sexta jornada del patrimonio de la municipalidad de Viña del Mar hoy día esta función de director de la cultura y de la cual tengo complacido y con mucha responsabilidad pero yo también estoy muy contento porque hoy trabajaba la unidad de Pachimón desde el momento que fue la primera jornada y que nació muchas cosas en el tema Pachimónal de Viña del Mar como un deseo un anhelo un sueño un desafío un compromiso personal desde Virginia de Viña del Guiñato le pidió que tomara el tema cultural y Pachimónal que hubo más la mejor decisión que por Pachimón de Viña del Mar sabía lo que estaba haciendo sabía que estaba alguien que realmente tiene un compromiso con el Pachimónio con la puesta en valor con el cuidado de toda esta maraguilla que viene en la ciudad de Viña y y esa parte ya estaba con la Pachimón ahí en el Drogí que conexión más importante con el mundo académico así que mi primera palabra es el reconocimiento que usted es Eugenio de la tremenda labor y dedicación que no es menor en el tema de tanto tanto interés y aquí también lo digo con su lectura personal por lo que tengo mucho cariño sino que también como consejo no está de la primera la primera la primera la gestión de personas como usted de autoridades como usted sin duda había lo que nosotros hacemos bueno yo me invitaron a a ver si estáis no un poco un poco alfabeto digital Bueno, gestión cultural la verdad es que yo siempre digo que la gestión cultural ha aparecido en la escena como muchas de las otras cosas que tienen que ver con eso de la necesidad de crear el órgano ese es el mejor refrán durante muchos años nadie hablaba de gestión cultural y lo más cercano que había era la instancia cultural establecida por ejemplo en municipios en órganos públicos hasta que un poco con el avance del tiempo con conceptos como organización con el nuevo desarrollo de las economías en fin la fuerte presencia de las universidades donde hoy día se denomina la vinculación con el medio hizo un pedido esa necesidad de organizar esta actividad de unificar criterios de unificar formas de trabajar porque había alguien que se encargaba un poquito como la comunicación había otro poquito que se encargaba de organizar la exposición alguien que consiguió un auspicio pero esto era como aislado finalmente se establece una forma de trabajo y se establece a partir de la denominación de la actividad como gestión cultural por eso en nuestro país yo podría decir que la verdad aparece no más allá de 20 años atrás a mí me gusta decir que esto no es municipales pero hace 11 4 5 décadas en el cargador de cultura era un municipio que tenía cargador de cultura que tampoco eran todas era un funcionario aquí se le organizaba cierta sensibilidad a lo mejor pintaba le gustaba la música le gustaba el lector o en algunos peores casos peores casos era un funcionario que se le castigaba no había donde ponerlo donde yo me importante le decía a ese cargador de cultura porque era como ese libro el inútil de la familia los artistas la gente de la gente cultural muchas veces como el inútil de la familia bueno ya no somos más muchas veces muy públicas y eso yo quiero compartir con ustedes hoy día bueno gestión significa acción y efecto de un de char eso hacemos los gestores culturales tiene que ver con la creación tiene que ver con organizar con dirigir con evaluar acciones culturales cuyo destinatario es la comunidad nuestra comunidad local donde nosotros hacemos acción en el servicio público en las universidades en las organizaciones culturales que además aquí también se ha generado un efecto con otro ángel nuevo de la gallina gestión cultural organizaciones culturales se han potenciado ha sido una estupenda alianza es el próximo efecto organizaciones culturales con proporciones de funciones todos los organizaciones tienen un grupo dedicados al clase cultural ellas han potenciado de la voz de la gestión intentaban a alguien que pudiera herramientas académicas herramientas de formación para trabajar en estas actividades que ellas vienen realizando la gente tiene maravillosos ejemplos de organizaciones culturales aquí mismo en la sala está la gente del Museo FON está la gente del Perú de la Chiquín entre otras organizaciones culturales que tienen que hacer importante donde la labor del gestor cultural sin duda tiene una tremenda importancia bueno como señalaba se da la respuesta contemporánea del espacio a las necesidades cada vez más amplio más complejo Chile también hace dos décadas y algo por ejemplo tiene a partir de ahí tiene la instancia más importante en políticas públicas culturales la ley de donaciones culturales ¿cómo nos cambió la vida no señor Eugenio? ¿cómo nos cambió la vida la ley de donaciones culturales? yo por ejemplo que he tenido el honor de estar en la Fundación Luca hasta un mes atrás con mucha tristeza que me he dejado pero ya necesito la gestión vivimos con la ley de donaciones nos cambió la vida vinculó a la empresa de manera seria real comprometida con la gestión cultural los gestores culturales hicimos que esta ley sirviera que esta ley bajara que suele ser una que es cotidiana a los ciudadanos la ley a veces no nos baja no nos toca pero en la gestión cultural la ley de donaciones sí nos tocó a los museos a los museos culturales a los teatros que pudimos hacer ya ocho proyectos a través de eso y eso se hizo entre el Estado ¿no es cierto? su acuerdo de responsabilidad con la comunidad y los gestores que empezamos a organizar que empezamos a dar un formato a la censura el Senado del Calante en un camino estoy hablando de la política de la ley así que es un mundo justo los saludos y el senador el senador el senador del presidente y al momento de potenciar o de traspasar los efectos beneficiosos de la ley de donaciones los gestores tuvimos que sintomatizar algún trabajo en ese mismo momento por ejemplo aparece un gran referente a la cultura a la asociación de administradores culturales de Chile porque estamos dispersos nos trocíamos nos trocíamos como dice que el segundo cambio más importante es decir la creación de la institucionalidad cultural se reconoce que el Estado reconoce una institucionalidad cultural quedaría tiempo más tarde al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a la Dirección General con la idea de un comienzo de la Facilidad todo este camino lo hicimos los gestores culturales todo este camino se fue creando se fue sin el tanto para la labor de personas que veníamos de distintos ámbitos profesionales de formación pero que finalmente teníamos el mismo interés la misma convicción de que había que hacer las cosas aún mejor de lo que se venían haciendo bueno este pago que están viendo el fondo es referencial yo soy un poco despeso y encantando mi experiencia y creo que puede servir un poquito esto hay aquí una reflexión que tiene que ver con lo que yo mencionaba recién con el tema de la ley de donación ¿no? que no estamos tan dejados en un empresarial y económico por eso también se habla de administradores también pasaba hasta antes de la ley de donación que la forma de conseguir recursos tenía que ver con lo que en Chile denominamos de multitud en alguna parte ¿no? tener algún contacto ¿no? mi mamá amiga el gerente mi tío el director de oye un amigo trabaja en y así que se conseguía que se ah mira la señora de su lado no pide pasar en exposición oye de uno de 300 para hacer una exposición pero no había un compromiso real porque tampoco había una orgánica real entonces eran los empresarios ponían plata donde les parecía no había un criterio no había un sentido de responsabilidad social como se denomina hoy día a mí me gusta decir que antes que la responsabilidad social empresarial vino la responsabilidad social cultural y ella generó el concepto social los empresarios se dieron cuenta que había que invertir en cultura porque finalmente el senador se va a compartir conmigo esto el desarrollo económico solo es crecimiento no es desarrollo solo desarrollo cuando es cultural y eso fue lo que se permitió a través de esta modalidad y por eso le trabajamos juntos y les hemos enseñado sin pretensión pero hemos enseñado a los empresarios que tienen que invertir en cultura que deben invertir en cultura capacidades con mejores oportunidades de desarrollo profesional bueno como lo señalaba el doctor se compone de varios factores administración de centros y espacios corporales museos institutos corporaciones teatros Chile hoy día tiene muchísimas infraestructuras culturales que hace 50 años a través mi alma por ejemplo hace unos pocos años tiene un museo dedicado exclusivamente a los niños inéditos de nuestra región teatro el estado nosotros tenemos un programa de centros culturales me acabo de estar ayer en San Antonio visitando la obra del centro cultural que vamos a inaugurar un poco tiempo más en esa llena 2.800 cuadrados de estructura cultural la región cuenta ya con tres más el de San Antonio Los Andes y Vía Alemana todas comunas que tienen teatro que tienen salas de arte que tienen centros de trabajo para talleres para estudios todos esos espacios tienen que ser administrados de manera eficiente de manera clara por un gestor cultural creación y diseño de productos culturales artísticos científicos tecnológicos también entramos en el ámbito de la creación de productos esto es un producto de las jornadas de patrones son un producto de paz un producto fantástico de esta existencia que si solo habla creo que se habla son otros bueno las relaciones públicas también ya hubo clases en el canal de la zona pública del producto de la comunidad de San Antonio que llegó Chazar y llegó siempre le hablamos a los alumnos de la pública que también tienen un tremendo rol porque es la comunicación no tenemos que comunicar lo que hacemos y ellos tienen muchas herramientas también lo tienen los profesores profesionales del área por ejemplo de bibliografía del mundo académico es que solo hace algún tiempo se hace formar sábado en términos académicos la gestión cultural en el Museo del Paraíso por ejemplo dicta la regla de la gestión en turismo y cultura ahora apareció una serie de diplomados con ya patrimonio y eso hace unos años junto a NACAP también la Universidad Católica la Constitución de la Universidad Católica de Chile quizá ha sido el primero con el doctor Galas que regalaba por el 90 mira bien raro decir que es un diplomado gestión cultural ya aquí va a servir eso bueno hoy día en Chile se dictan alrededor de 50 instancias académicas que dicen relación con la hemología gestión cultural nosotros en el Consejo de la Sarte acabamos de lanzar un diplomado virtual en que hemos becado a 30 profesionales de la Universidad de Chile para estudiar gestión en el 10 de estos ámbitos que no funcionará aquí el Estado entiende el Consejo entiende que tenemos que fomentar este tiempo bueno como digamos voy a hablar un poco el rol de nosotros en los sectores culturales ¿no? fortalecer el desarrollo de la ciudadanía de Mediador nosotros somos como el pejamón del sándwich no estamos en la tasa pública en la tasa privada tenemos que por general la normativa tenemos que motivar tenemos que aprovechar las herramientas en este caso legislativas por ejemplo las donaciones se está discutiendo también la creación del Ministerio de la Cultura en Chile no tiene un ministerio tenemos un consejo el Consejo Nacional de la Cultura de las Artes tiene rango en un ministerio por lo tanto siempre el consejo se llama ministro ¿no? pero lo que se va lo que se pretende hacer y me parece que es una muy importante es que esto se convierta en un ministerio de la Cultura pero que Chile ya tiene experiencia méritos y talentos culturales que hemos tenido por favor de Dios razón lo tenemos diría el salario perfecto para crear el Ministerio de la Cultura que va a fusionar porque así me parece una fusión natural al Consejo de las Artes a la DIVAM que es en el Ministerio de las Artes y el Consejo de Monumentos Nacional entonces este ministerio se va a encargar de la Cultura y del Pachamón otro concepto que también hace tantos años compuesta en valor y desafortunadamente con nada de lo que hemos hecho antes tenemos hasta que la voluntad hemos perdido bueno el Instituto Cultural es un agente o conductor vinculado a opciones de producción de tareas de animación fomento de iniciativas construcción de una empresa u organización es una suerte de intermediadores facilitadores de quienes crean una obra artística científica y quienes poseen la capacidad financiera y quienes acceden a un determinado bien familiar es decir el público también tenemos aquí un rol importante en la creación de audiencias hace ya bastante tiempo que se vienen entendiendo que no hay que hacer las cosas porque sí que no basta con hacerlas porque sí sino que tienen un sentido y se sentir la creación de audiencias necesitamos que la gente sobre todo que la niña empiece a ser el gran gran valor en tazas como el programa que es un cachemone del paso y el museo hasta aquí que motivan a los niños que son las futuras generaciones de gente que van a estar sentadas en esta jornada o aún mejor que van a estar aquí hablando mucho mejor que yo de cosas mucho más interesantes porque han aprendido mucho eso necesitamos eso hacemos los espectadores culturales leamos a audiencias es una persona que a través de su trabajo hace posible que una obra artística en cualquiera de sus dimensiones sea conocida y valorada por el público cuantas veces me dicen hoy tu me discribes súper bien pero no conoce nadie nadie sabe ese me discribes cuando uno de esas responsabilidades como sociales culturales preocupan que ese artista ese creador sea conocido y llegue a los medios de comunicación que pueda participar de la orgánica que el Estado tiene para fomentar la creación de la Iglesia como hacemos la cuestión de las artes tenemos no solo el desconocido y a veces más conocido el fontal por lo que hoy en día está en vigencia en el proceso de postulación pero tenemos una serie de otros fondos para fondar el fondo del libro el fondo de la lectura la creación del hecho del cine del hecho del ritual el fondo de la música el fondo de las pocas de iniciativas educacionales el fondo de las escuelas artísticas perfeccionamiento del ritmo